Tengo miedo, no sé qué esperarme y en serio tengo miedo Hola muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Y bienvenidos a una nueva videoreacción Porque así es, si creían que los superhéroes se habían desaparecido del canal completamente Para dar paso solo al video, pues están muy equivocados No solo el título, sino mi camisa de la mujer maravilla Dicen que vuelven las videoreacciones y los videos sobre superhéroes Porque así es mi querido y amado DC Comics Estaba algo atrás, 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 pero ya vuelve No solamente con este trailer de Titans, con el próximo trailer de Aquaman Y es que mejor dicho, se vienen videoreacciones Porque mientras aquí los pobres estamos en otros lados Allá en San Diego están en la Comic Con Así que esperemos todo sea maravilloso Y pues como estarán leyendo en el título Bienvenidos a la videoreacción del trailer Y primer vistazo oficial y todo lo que quieran De la serie de Titans Así es esta serie de los jóvenes titanes Que está causando mucho revuelo Así casi explosivo Porque primero con lo épico que se veía Robin Luego con el fiasco Starfire Así que estoy muy nervioso Por lo que he visto en las redes sociales Este trailer ha generado mucha controversia Y esperemos saber qué sucede y qué nos trae Pero bueno ya sin más dilación comencemos Solo espero que esto sea fantástico Porque antes de volverme fanático De los universos cinematográficos y todas estas cosas La serie de los jóvenes titanes me enamoró mucho Y como saben soy fan de los Teen Titans Go Así que sin más dilación comencemos Y yo por Batman que esto sea bueno A ver Un circo Nueva chica Jason Jason no diga ¿Raymen? Que por cierto para el que no sepa Esta serie es para mayores de 18 La muerte de los padres de él Por Dios Robin Oh F*** ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? comence dos hijos oh my gosh sangria Dizzy Universe, watch, read, shop and connect. Bueno, ¿qué puedo decir como tal del trailer? La serie se ve interesante, tiene esta onda oscura muy característica de Dizzy Comics. Me gusta como que digamos, no sé, se están centrando mucho en Robin, que pues al final de cuentas es el líder nato de los Jóvenes Titanes. Por ahí sí escuché esta onda de que Raven sea tan sociable, no sé ya que tan bueno esté, no sé pero no la siento tan Raven como yo esperaba o me imaginaba o ese tipo de cosas. Creo que Robin la da, la da definitivamente y será así su fanático, el chico mantequilla, fuck Batman, esa parte me encanta. Parece ser que en esta primera temporada nos vamos a centrar más que todo es en como tal la historia de Raven, todo lo de Trigon. Aquí Duff se ven fantásticos, hay mucha sangre que me impresiona un poco. Aunque no sé, Starfire no se ve ahora tan mal, el cabello sigue sin convencerme, sigue sin convencerme la actriz ni nada por el estilo. Pero creo que se ve bastante interesante, aunque no sé, algo que no me termina de convencer es el hecho de por qué cuando vemos Starfire los pocos momentos lanza fuego. No se supone que ya lanzas como rayos de energía nuclear, plasma o algo así por el estilo, al menos hasta que yo sepa. Me encanta toda la onda de la sangre, no me sigue convenciendo tampoco lo poco que vemos de los poderes de Raven. ¿Ven? Chico bestia, tampoco lo vemos transformarse en animal, que es que son héroes que tienen muchos efectos, se ven muy épicos. Debo decir que Starfire no se ve tan mal, no se ve tan mal digamos como en esa imagen previo. Y es que eso yo lo sabía porque pues al final de cuentas era solo una imagen robada, le faltaba toda la postproducción y todo. Pero no me termina de convencer todavía aún así. Hockey Dogs se ven fantásticos, lo mismo que Robin se ve genial, va a haber mucha sangre, la serie es para mayores de 18. Así que oh my gosh. No me convence los poderes de Raven ni como se ve así, pero le daré un beneficio de la duda porque estamos hasta ahora en la primera temporada donde pues se estarán conociendo, estarán formando los Teen Titans. Así que pues no sé, a lo mejor en un futuro para una próxima temporada ya que el equipo esté más conformado y todo por lo demás podemos verlos con sus trajes mucho más épicos, mucho más al estilo de los cómics o de la serie. Pero pues tampoco se ve tan mal, definitivamente me encanta todo este estilo oscuro, darks que le están poniendo a la serie. Así que la espero, la espero bastante. Y dice, toma mi dinero, toma mi riñón porque me muero por tener este servicio de streaming. ¿Quién conoce a Netflix? Nadie te conoce. Y definitivamente me gusta. Se me hace épica, se me hace que va a estar muy buena. Y no sé, el tráiler tampoco nos hace explotar, pero sí nos hace ver que será una serie bastante interesante. Y qué puedo decir, es que en serio está buenísima. Y no sé, démosle el beneficio de la duda. Espero que les haya gustado, recuerden darle a like, si sé que les gusta, llérenle a sus favoritos. No sé para qué, comenten ahora que me comenten, díganme qué les pareció el tráiler. Qué opinan de esta serie, la esperan o no. Así que cuéntenme todo, todo, todo. A mí me gustó bastante, no lo puedo negar. Y creo que la veré porque fan de Lost Insiderance y fantástica. Y sí me gusta muchísimo. No me convence así del todo, pero bueno. Compartan este video en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y todas. Y estén muy atentos porque se vienen a la video reacción del tráiler de Aquaman. Por fin, después de tanto tiempo, por fin tenemos al rey de Atlantis. Y lo más importante, ya tú lo sabes, es que justo aquí estará apareciendo un sexy botón para que le picas y te suscribas. Y tú no haces a esta gran familia sin crafteanos, donde amamos a los jóvenes titanes. Y esperamos por esta serie muchísimo, Titans. Y le damos nuestro voto, le damos nuestro corazón ahí. Y nos estaremos viendo en un próximo video, así que adiósito.